Como parte de sus actividades de protesta en contra de la reforma educativa, integrantes de la sección 22 del CENTE partieron este lunes con destino al Distrito Federal. Norma Cruz Vázquez, representante de los Valles Centrales, señaló que su llegada al Distrito Federal será el próximo 7 de noviembre, con profesores de la costa, Istmo, Sierra Sur y Tuxtepec. Esta actividad es una actividad emanada ya de la Asamblea Nacional Representativa, donde se pretende que no sea solo Oaxaca el que esté llegando. Vamos a pasar a Puebla y en Puebla se estaría uniendo tanto Puebla como Veracruz, Morelos, también ahí ya se estaría sumando Morelos para arribar el día 7 al Distrito Federal. Norma Cruz Vázquez señaló que seguirán las acciones de protesta por la reforma educativa, así como la abrogación de los artículos 3º y 73 constitucional. El propósito fundamental es decirle al gobierno federal, a los diputados, a los senadores, que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores no se ha dejado vencer y que vamos a continuar en esta lucha contra la abrogación a la reforma al artículo 3º y 73 y que de una otra manera esto demuestra la contundencia de nuestra coordinadora y que también los pueblos estarán dando cuenta a nuestro paso sobre nuestra petición a esta abrogación. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.